... Nuestra siguiente invitada asegura que a diferencia del personaje a quien se parece, todo en ella es natural. Es Pamela, perdón, Patricia Conde. ¿En qué estaría yo pensando para decir Pamela, verdad? Bueno, Patricia, ¿qué tal? Bienvenida también. Bueno, cuéntanos qué pasa, que tiene fama... Tú haces mucho hincapié en eso de que todo en ti es natural. ¿Tiene fama Pamela de haber superado todo o qué? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿a ti cuándo te empiezan a confundir con ella? ¿Cuándo te empiezan a decir qué te pareces? Bastante pronto, cuando tenía 14 años. Ya empezaron en la piscina, que sí, socorrista. La vigilante de la playa, socórreme, ¿no? Sí, y bueno, ya se había pasado un poco el furor este que me parecía, y ya de repente, pues otra vez. Es por temporadas también. Bueno, cuando más la vemos, ¿no? Hace una película, hay otra vez publicidad sobre Pamela Anderson, hace, pues eso, algo de publicidad, en fin. Bueno, ¿a ti te gusta? ¿Te hace gracia? ¿Te disgusta? Me hace gracia. A veces me agrada, y digo, uy, pues qué bien, ya, pero cuando lo dicen bien, que tú lo notas, ya cuando lo dicen en tono de especifico, y mira, Pamela esta, ¿sabes? O cosas de esas. ¿La Pamela esta te llama? Pero eso son envidias, ¿o no? No me gusta pensar así, pero es la realidad. A lo mejor se cree que es que quieres parecerte a ella, ¿no? No, igual eso es la gente, lo que piensa que me quiero parecer a ella, pero bueno, ahora vale, me han puesto el peinado muy parecido a ella, y la ropa es evidente que para venir a un programa en el que me tengo que parecer a cierto personaje, pues me tengo que vestir así, me tengo que poner así, pero ya si no voy por la calle. Claro. Bueno, a ti, dices que te hace gracia, en principio te hizo gracia, pero seguro que te ha venido bien para algunas cosas y mal para otras. Yo no sé a qué te dedicas tú o a qué quieres encaminar tu carrera profesional, quieres dedicarte al cine, a las pasarelas, a qué altura tienes, en fin, a qué quieres dedicar. Sí, bueno, ahora estoy, ahora mismo estoy estudiando, y sí que hago desfiles, y estoy en una escuela de azafatas, en una agencia, perdona, y hago bastantes cosas. Y bueno, en la mayoría de los trabajos siempre, siempre me relacionan con ella, siempre por unas cosas u otras, siempre por el físico, porque por otra cosa. Carezco, pero me alegro, al fondo me alegro. Te alegras, ¿no? Sí, muchísimo. Te queda mucho mejor el bañador así, ¿no? Hombre. Y a ti, en esos trabajos que consigues y que dices que es inevitable, que además, bueno, haya un referente, que es el de Pamela Anderson, crees que te encasilla un poquito a lo que te den, los trabajos que te puedan venir, precisamente por tu parecido, ¿crees que te perjudica o te beneficia? Me beneficia cuando me ofrecen el trabajo, yo le cojo, pero no tiene nada que ver, porque igual para un catálogo de bañadores o para ponerte encima de una moto en bikini, no, para nada de eso. Son trabajos sencillos, normales, y bueno, sí, luego es ya cuando me sacan el parecido, o incluso antes de hacer el trabajo siempre dicen, ah, pues la chica está que se parece a Pamela. Vamos, que no me gusta decirlo porque no, ¿sabes? La gente ya sabes cómo es que, ay, mira, se cree que se parece a tal. No, es la gente la que realmente me lo dice a mí. En el fondo no se parece, es mucho más guapa ella. Míralo, si lo están diciendo aquí, que es mucho más guapa, claro que sí. Gracias. Bueno, entonces no sabes si te quieres dedicar al cine, si quieres aprovechar... Me gustaría estudiar arte dramático, me encantaría. Lo que pasa es que soy muy indecisa y ahora mismo estoy como... Tengo que pensarme mucho las cosas antes de hacerlas. Bueno, y ahora háblame de los chicos, porque oye, al fin y al cabo te pareces a una sex symbol, no te pareces a... sé a quién decirte, pero no quiero ofender a nadie, pero te pareces a un sex symbol de los 90, ¿no? Pamela Anderson. Entonces, ¿qué tal con los chicos? ¿Bien? ¿Se acercan a ti por tu parecido? No, por mi parecido no. Siempre estás en una discoteca, en un bar. Oye, ¿sabes a quién te pareces? Y yo, no, ¿a quién? Y ya pues, ah, pues a Pamela Anderson, ¿te lo han dicho alguna vez? Y yo, sí, alguna que otra. O sea, procuro no decir, sí, mira, me parezco a esta. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te lo dicen? Bastantes. Sí, ¿no? ¿Tienes lo vio? A veces que ya te molesta, porque se piensan que ya pues te pareces allá en otras cosas. Y evidentemente no. ¿Sabes a mí lo que me dicen cuando a lo mejor estoy comprando algo? Me dicen, ¿me recuerdas a alguien? Sí. Y yo digo, ¿a quién? Y me dicen, sí, una chica. A lo mejor me dicen, pues, ¿cómo se llama esta chica? Una que presenta un programa en Telemadrid. ¿Maripau Domínguez? Y digo, pues esa soy yo. Bueno, en tu caso, lo que decía, bien para los chicos, no sé si tienes novio y si lo tienes y le importa que te parezcas a Pamela, si te tienen que quitar muchos moscones así de encima o no. No, no tengo novio y no creo, no sé, no creo que... Clemente, siempre incordiando. Perdón, perdona al Clemente, de verdad, perdón, perdón. Dime, Pamela, que te he cortado yo, perdón. Patricia. ¡Ay, Pamela! Patricia. Patricia. No, es que, bueno, no me importa, pero... Pero siempre me pasa, siempre, Pamela. Es que, claro, encima empieza por la misma silla. Bueno, Patricia, que te decía yo lo del novio, si te tiene que quitar los moscones. Sí, no, pero los moscones no hay, porque siempre, si se acercan, se acercan. Oye, ¿sabes a quién te pareces? Y, no, a ver, dime, ¿a qué me parezco? A la chica esta, a la de los lobos esta. Y yo, bueno, tengo que reír, ¿qué voy a hacer? No voy a decir, ay, sí, ya me lo han dicho. Pues no, lo primero porque no es mi forma de ser. Procuro ser agradable y siempre que me lo dicen, porque tampoco vas a ponerte así. O sea, claro, al fin y al cabo el que te lo dice es la primera vez que te lo dice, ¿no? Pobre. Bueno, en tu casa que dicen del parecido, pero yo comentaba antes de ir a publicidad que en tu casa todos os padeces a alguien. Explícame. Bueno, casi todos. Pues mi hermano pequeño se parece a Leonardo DiCaprio. Vaya, por Dios. Ahora, en su instituto, pues es el niño, ya todas están ahí, Rubén, Rubén, porque sí que se parece, es cierto, pero, bueno, oye, como le estoy acostumbrada a verle, siempre tiene 15 años él. Y, bueno, oye, estás continuamente viéndole a todas horas y no le sacas parecido, sí, dices, bueno, sí, en esta foto sí que se parece bastante. Y luego está mi padre, que se parece, bueno, es igualito que Manuel Arias. ¡Anda! Bueno. Sí, sí. ¿Y tu madre? Mi madre... No, ¿tu madre es genuina? Mi madre no. Sí que la sacaban antes parecido con María José Cantudo. Fíjate que mezcla, María José Cantudo con Manuel Arias y Pomela Anderson. Exactamente, o sea, a Imano Larias con María José Cantudo, no me imagino que le salga un Leonardo DiCaprio y una Pomela Anderson, ¿no? Tan rubios los niños y ellos tan morenos. Pues no. Bueno, pues sí, en este caso pues sí, ¿no? En este caso sí. Bueno, pues muchísimas gracias también, Patricia, por haber venido esta tarde. Y vamos a seguir con... Dígame, señor Clemente. Sí. Mira, yo pienso que para ganar el Mundial, desde luego, con hacer cuerpos como Pamela, se ganaría tres y cuatro Mundiales en línea, de verdad, sinceramente. Madre mía. Para impactar al contrario, te refieres, ¿no? No, no hacía ni fisioterapeuta ni nada. Ganábamos a la primera de cambio, de verdad. Pues lo he dicho, muchas gracias, Patricia. Suerte que ese cacao mental que tienes ahora mismo de no saber dónde encaminar tus pasos, profesionalmente hablando, pues que por fin lo encuentres ese camino. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Y vamos a seguir. Pese a que nuestro siguiente invitado es muy parecido a un príncipe, él está encantado con la vida que le ha tocado y para nada se la cambiaría su doble. Es Francisco Molina. Pues fíjate que es que no caigo a quien te pareces. Gracias. Gracias.